Miles de personas han ido a visitar a una vaca en Bangladesh, ya que aseguran es la más pequeña del mundo. Se trata de Rani, una vaca de apenas 23 meses de nacida que se ha convertido en el destino turístico para visitar. Mide solamente 51 centímetros de altura y 66 centímetros de largo, lo que la convertiría en el animal más pequeño de su especie. Hassan Houleider, gerente de la granja Chicor Agro, usa un metro para probar a los visitantes que Rani es más pequeña que Manikiam, una vaca del estadio indio que actualmente ostenta el récord mundial y que medía 61 centímetros de alto en 2014. La gente viene desde muy lejos a pesar del confinamiento. Más de 15.000 personas han venido a ver a Rani solo en los últimos tres días, comentó Houleider a la AFP. Y añadió que la Organización de los Récords Mundiales Guinness había prometido una decisión en tres meses. Según Sayedul Islam, veterinario del gobierno para la región, la altura de Rani se debe a la consanguinidad y es poco probable que crezca. ¿Cómo le pareció la vaca más pequeña del mundo?